qué pasa la maquinaria bienvenidos a través de mi canal de youtube y aquí estamos en le lac tiñez a punto de empezar la extensión a la gran mod de 3600 metros hoy salen los 1800 y nos subiremos por aquí bajaremos hasta valtrález y subiríamos tal ramón en la pica de arriba día inmejorable no se puede pedir más rosca chapa para que no sepa que rosca chapa es que hace un día de locos explicando bien javi a ver rosca chapa hace referencia al sol como veis el sol que está ahí no tiene ni una nube está todo el cielo azulito entonces es el sol como una rosca o una chapa rosca chapa ahí está cielo azul eléctrico y la chapa en medio ahí viene alex se ha cambiado se quita la chiquita después de conocimientos positivos petit light de un chardonnay congeladito y al otro lado es grande también congelado aquí la maquinaria detrás vamos el gran cas esa pirámide de ahí y ahí tenemos la gran mod hemos hecho una subida una bajada y ahora estamos subiendo por un fuera de pista de chulo y menos mal que hace sol porque hace frío de cojones perdido un guante de los buenos entonces mierda pero bueno miseria bastante miseria no 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 en ¡Viva! 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 Bueno, no sé si sigue ahora esto pero acabamos de bajar de ese peñasco que soplaba de locos aquí ya resguardados frío de cajones y nada vistas como veis, de locos mucha miseria se ha respirado momentos mágicos ¡Viva! 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 ¡Viva!